El otro día, competí en un evento contra 10 streamers llamado Ride al Corazón, organizado por Ansi Chan. El evento consistía en conquistar el corazón de Vicky Palami. Nos irían haciendo pruebas y preguntas, y ella tenía que ir eligiendo a uno por ronda para eliminarlo. Así hasta quedar con un ganador. Pero antes de empezar, cada participante tenía que elegir si amar o traicionar. Si ganabas y habías elegido amar, te quedabas con el corazón de Vicky. Pero si traicionabas, te quedabas como el villano más cruel de toda la historia. Acá les voy a dejar mi participación. Habré ganado, me eliminaron primero. ¿Qué habré elegido? Amar o traicionar. Quédense hasta el final para saberlo. Bueno, sean todos bienvenidos a esta edición de Ride al Corazón, en el que tenemos como invitada principal a Vicky Palami. ¡Buenas, Vicky! ¿Cómo estás? ¡Aplausos! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! Gracias, gracias. Hola, amigos. Yo soy Vicky Salami. Pues yo soy streamer, vivo en Querétaro, juego shooters. Soy muy tryhard, muy grosera y sarcástica. Entonces, pues, si son sensibles, valió un peeling. Ok, antes del evento, todos los participantes han decidido si querían amar o traicionar a Vicky Palami. Entonces, pues, tocará sacar a cada uno a ver qué escogieron. También, Vicky tendrá tres botones, los cuales son dos llamadas amigos. Uno para que el chat decida quién se va. Y una ruleta para que se vaya alguien al azar. Entonces, cuando quieras, tú podrás usar los botones. Ok, entonces, empezamos con las presentaciones de todos los participantes. ¡Ale, primero! ¿Yo primero? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, me presento. Yo soy Alejandro Wang, tengo 20 años, soy argentina. Vi que me pusieron una foto del Minion en la portada, así que traje un Minion acá como mascota. Así que si me había eliminado, se va a poner triste. Y, bueno, nada, no sé. Eso. Muy bien, muy bien. ¡Bravo, bravo, Ale! ¡Bravo, Ale! ¡Eso! ¿Manu? Luis Giraldo. Es tan nervioso, pobre. Es así, de callado me veo cuando veo la belleza de Vicky en cámara. Entonces, voy a decirles algo. Hola, soy Manu. Soy streamer. Tengo 18 años, así que soy legal. No te preocupes por el FBI. También me gusta hacer ejercicio, crear contenido. Pero más me gustas tú. ¡Qué arma! Buenas, Carva. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento. Soy youtuber de anime y actualmente soy jugador semiprofesional de lore. Hola, tengo 20 años. Soy peruano, tengo 25. Y, pues, vine aquí a conquistar a la... ¿Cómo se dicen las personas de Querétaro? Queretaquenses. Y si no me votas, yo te voy a regalar esto. Que sé que esta serie te gustó bastante. Y la verdad te desarrolla... ¡Oh! ¡Oh, shit! Ya ganó, ya ganó. Bueno, entonces me presento. Soy Mari, soy colombiana, tengo 23 años. Estoy de psicología, soy streamer, cosplayer, ilustradora. Me gusta mucho leer, dibujar y pintar. Me preguntaba, ¿te puedo dar un regalo? Sí. ¡Oh, shit! Pero no prometo que sea muy bueno. Es la primera vez que pinto un retrato, así que... ¡Ay, no! ¡No, la madre! ¿Es en serio? ¡Oh, shit! Está bonito. Y abajo pinta. No, te hace justicia, ¿eh? No mames, María. Mi nombre es Mijo, soy un streamer ecuatoriano. La verdad, es mi primera vez en uno de estos eventos conquistando a una chica. Y también es mi primera vez conquistando a una chica. Hablando con una chica. Creo que se nota, creo que es obvio. Pero te traje esto. Todos te trajeron cosas increíbles, pero yo te traje esto. Te traje una cartita. Es un corazón. Y si quitamos el corazón, me dijeron que te gustan mucho los cerditos. ¡Ay! Ese dibujo no se compara a otros dibujos, pero yo lo hice con mucho cariño. Siguiente, Sadro. ¡Bueras! Buenas, buenas, ¿qué tal, muchachos? Conoce mucho como Sadro acá en la plataforma. Tengo 21 años, soy de Argentina. Trabajo actualmente, también estudio. Ok, siguiente, el tryhard, Shadoni. ¿Cómo que el tryhard? Hola, yo me llamo Shadoni. Jugador semi-profesional de Minecraft. Espero poder ganar porque Vicky me gusta conocer más. Y podríamos ir a los island juntos. Eso somos nosotros en enero. ¡Silencio! Hola, ¿cómo estás, Vicky? Un gusto, me presento. Yo soy Silencio. Y es un gusto estar aquí para intentar ganarme tu corazón. Por cierto, yo también te traje un regalito. ¡Oh, shit! Sí, sí, sí. No es muy personalizado, pero si te gustan los peluches, yo te compré uno gigantesco. ¡Hola, man! Este es para ti en el caso de que me digas que sí. Está más grande que yo. Siguiente, Top Manías. ¿Qué más, Vicky? Me llamo Douglas. Soy de Colombia. Tengo 24 años. Actualmente estudios, streamer, youtuber. ¡Cualquier cosa! No, mentira, hasta ahora estoy tomando clases de guitarra. Podría tocarte todas las noches. Música. ¿Cómo? ¡Música, música! No me tengo mucha fe. No me tengo mucha fe. Están todos muy preparados. Entonces, demos y listo a la primera ronda. En esta ronda, Vicky les hará una pregunta a todos ustedes. Para conocerlos un poco más, en esta primera ronda, la pregunta que le haría a cada quien es, ¿con qué personaje ficticio puede ser de videojuegos, series, libros, películas, de lo que sea? ¿Con qué personaje ficticio se identifican y por qué? Ale. Pero, ¿quién inició? Yo primero, ¿podría pensar un poco? No. Pero tengo menos... Bueno, está bien, a ver. Si me tendría que identificar, me voy a identificar con... No sé con quién, la verdad. Bueno, empecemos por abajo ya. Me identifico con dos personajes. Uno no muy conocido, pero otro conocido. El primero es Goku. Siento que es como Goku. Es muy optimista, siempre se esfuerza, da todo de sí. Y a mí me gusta dar todo de sí. Y el otro es Gilded Guy, que también es una persona que nunca se rinde por más que vengan las adversidades. Yo también me identifico con dos personajes. Me identifico primero con la anuncia de desafío. Y creo que el siguiente sería Lloyd Forger de SpyFamily, porque me gustan mucho las artes marciales. Yo me identifico bastante con Izuku Midoriya, de Mayra Academia. A ver, al principio es un poco tímido, un poco débil y todo. Pero luego ha tenido como una gran oportunidad, ¿no? Y se comentó a alguien muy fuerte y ha podido aprovechar esta oportunidad. Ha cumplido un poco sus sueños. Vale, yo ya tengo el mío, yo ya tengo el mío. Es de El Hombre Araña. Ya ves que ves El Hombre Araña de niño. No es lo mismo que verla de grande, porque ya te identificas con todos los problemas que conllevas ser adulto. Yo la verdad es que me identifico con Rakan, de LOL. Porque soy una persona bastante leal. Me gusta muchísimo apoyar a la persona que me gusta y pues siempre estaría ahí para ti. Yo estuve pensando un rato. La verdad no se me ocurrió nada. Pero es porque no me identifico con ningún personaje porque soy único. Pero pensándolo bien, pensándolo bien, me puedo identificar un poco con... No sé si conocen a Sans. Siento que me gusta hacer bromas. Soy un poco irónico. También me considero una persona tranquila, así que no sé qué otro personaje. Pero bueno, un poquito de Sans. Diré cualquier. A ver, yo me identifico con Chikamaru porque es una persona calculadora, inteligente. Yo no tengo ninguna de las dos, pero tenía que identificarme con alguien, entonces... Sí, la verdad es que si me siento identificado, me siento identificado con Messi. Creo que a pesar de las adversidades, todo, puedo llegar bastante lejos. Messi miraba pobre, no crecía, acoso y terminó siendo el mejor del mundo. Además soy argentino, tengo la camiseta acá. Y además tengo los anteojos que me sirven, así que yo creo que me siento bastante identificado con Messi. Yo me identifico con Nobita. Con Nobita, no, y de la serie de Doraemon. Porque la verdad, no soy una persona muy inteligente. Las demás personas se aprovechan de mí, pero tengo un buen corazón. Y sé que voy a encontrar a alguien que me va a poder ayudar. Por eso quiero que Vicky seas mi Doraemon. Bueno, yo me identifico... A ver, ¿es con quién? Con Naruto, porque sigue su camino ninja, nunca se rinde, tiene mucho relleno. Ya estamos a la parte más... Más... ¿Cómo es que se dice? Complicada. ¿Diste? Complicada. Divertida, divertida. Depresiva. Sí, la parte más divertida. La más emocionante. Ahora, en este momento, Vicky tendrá que decidir quién de los concursantes no continuará con nosotros. Ok. Te lo voy a mandar por Twitter. En mis manos está la siguiente persona que no continuará con nosotros. Y esa persona es Karma Ánimo. Ok. Lo siento mucho. Oh, hasta aquí llegó. Mi dignidad, usualmente, por ser jugador de LoL, estaba un poco baja. Ustedes entenderán. Soy gran máster. Y Vicky, ¿por qué decidiste sacarlo? Me cayó muy bien, pero... No sé, siento que mis gustos... O sea, a mí por lo general me atrae mucho una persona que sea muy segura de sí. Que tengan un poco de ego. Es muy bien, pero siento que para alguien que me gusta a mí, pues sí tiene que tener más confianza. Estamos bien, ¿eh? Ah, no sé, no sé. Me siento un poco más suelto ahora. Ok. Antes del evento, Karma tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Vicky. Y Karma escogió... ¡Ah! Quiero muchachos, cuídense. Tranquilo, hermano. Gracias. Espero que llegues a Challengers. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ronda. En esta ronda, todos los participantes podrán hacerle una pregunta a Vicky. Y Vicky tendrá que pensar en amenazar a tres personas, ¿ok? ¿Amenazar? ¿Amenazar? ¿Cómo amenazar? Los tres amenazados significa que son tres posibles personas que no seguirán en el evento, ¿ok? Al final tendrán que competir entre esos tres para ser eliminado solo uno. Bueno, Vicky, te quería preguntar, ¿qué es lo que te llama más la atención físicamente de una persona? Así a primera vista. Sí, físicamente, yo creo... Bueno, sinceramente, yo soy más como de fijarme en la cara. Como de facciones específicas, yo creo que estaría entre los ojos y las cejas, como esta zona. O sea, ojo y ceja. Eso. Sobre todo, pues, desde pandemia, que todos traíamos cubrebocas, ¿no? Entonces ya le dejas de ver esta parte a la gente, luego se quitan el cubrebocas y dices, no mames. Pero sí, o sea, yo no soy de fijarme en el cuerpo. Como que no me importa el cuerpo de la persona. ¿Qué signos? Me gusta el... Ok, tal vez se van después de que conteste, pero soy Virgo. Mi cumpleaños es el 5 de septiembre. Yo tengo una pregunta. ¿Qué haces cuando simplemente te bloqueas? O sea, como en cuestión del trabajo. Ajá. Pues es que mira, la verdad, siento que no me ha pasado mucho porque, bueno, llevo dos años dedicándome a esto. Dos años y medio. En realidad no sé si me he sentido bloqueada. O sea, de verdad, o sea, no es mamada, güey, que cuando me tomo breaks como para despejarme, muchas veces lo hago porque sé que es como sano. Siento que no me puedo bloquear mucho porque no es como que, digo, este día voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto y luego me quedo sin ideas, ¿no? Como que lo improviso. Y si llegara a pasar, supongo que sí, un día de decir, ¿sabes qué? Pues hoy no hago directo, hoy salgo a tocar el pasto. Y ya con eso se arregla. Y al día siguiente, pues ya regreso como si nada. ¿Cuál es tu actividad favorita para ser en pareja? No lo puedo decir aquí. Es broma. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Está bien! La segunda cosa que más te gusta. Ok, la segunda cosa. Ok, la segunda cosa que más me gusta supongo... Es que va a sonar, bueno, este... Supongo que es jugar videojuegos con esa persona. Y tal vez ver a anime con esa persona. Vale, mi pregunta, Vicky, es ¿qué es lo que más te gusta de ti? Nada, droga. Qué difícil. Este... Yo creo que lo que más me gusta de mí es que va a sonar, bueno, a mi inteligencia para ciertas cosas. Soy muy pendeja para la mayoría de las cosas. Este... Sí, es lo que... Ayer estaba hablando de esto en stream. O sea, cuando yo iba a la escuela como que la gente me veía como la matadita, la inteligente, bla, bla, bla. Estoy muy estúpida para ciertas cosas. Si me dejas sola en la calle, güey, probablemente no sobreviva más de dos horas porque estoy inútil. Esto me gusta de mí porque cuando empecé sí me decían muchas personas que cuando quieres crecer como streamer tienes evitar hablar de ciertos temas. Y si me conocen, pues sabrán que me vale verga. Por eso me dicen Vicky Funami porque me funan todos los días. Pues eso me gusta de mí. O sea, tengo como mis opiniones muy fijas, mis ideales también, muy establecidos. Entonces, pues confío como en mi capacidad para decir estas cosas y para pensar así. Mi pregunta es la siguiente. Escógeme tres lugares en el que te gustaría ir a conocer. Primero, Argentina. Me gusta mucho Argentina. Me gusta mucho el acento de Argentina también. Entonces, pues sí. Me gustaría ir a Japón. Tal vez a Francia. Y pues sí, Argentina porque desde que era pequeña me gusta mucho. Me gustaba mucho ver programas y novelas de Argentina. Entonces, sé mucho de la farándula de Argentina, güey, por alguna razón. Es como mi gusto culposo. ¿Te gustaba ver Soy Luna? No, no. Ya era muy grande para eso, pero yo veía casi ángeles. Yo pensaba que iban a preguntar cosas simples. Pero bueno, una pregunta. ¿Tienes como algo ya, digamos, en lo de streaming? ¿Ya lograste algo? Como que te quisieras lograr más allá de lo que tienes ahorita. Pues bueno, yo creo que el logro más padre es, creo que para muchos streamers, pues poder tener una comunidad establecida y unida. Obviamente, pues me gustaría que siguiera creciendo esto y que conforme vaya creciendo, pues el canal y yo con los streams, también la comunidad. Vicky tendrá que decidir quién no continuará con nosotros de los participantes. Va a revelar quiénes son los tres amenazados. Luego tendrán que competir porque son mejores y porque no debería sacarlos. Entre esas tres personas está Locochón, Topmanías y MariBlog. No, no es cierto, Mari, no. Ah, no está bien. Ah, ok. Y ManuPlay es la tercera persona. Ah, cabrón. ¿No eran ellos? ¿No eran ellos? No. Ah, estaba celebrando. No, porque son mejores que los otros. En primer lugar, mis sábanas son blancas. Ok, ok. Es más limpio que yo. Yo no me considero mejor a ellos, pero... Tengo una placa de millón. ¡Vicky! Hasta me envolvió, güey. No jodas. Claro, porque en los detalles está el mensaje. Oh, shit. Eso es un soborno para que no lo saquen, ¿no? Topmanías, ¿por qué no debería sacarte? Dame otra oportunidad. Por favor. Punto. Vicky, yo tengo otra razón para que no me saques. ¿Quieres ser mi novia? Sí. No. Haces un mortal hacia atrás. Pues recuerdo que tienes tres botones. Puedo usar la llamada a una amiga. Voy a llamar a mi amiga Rocío DTA para que me ayude a tomar esta decisión. ¿Saben cuál es el PayPal de Rocío? Hola, Vicky. Hola, Rocío. Ok, puedes desatar tu ira contra una de estas tres personas. Hay tres posibles eliminados. Y queda en tus manos. ¿Quién se va a ir? Está difícil, pero mira, no me agradó ese cartel que te hicieron con canción. La verdad, siento que puede ponerle mucho empeño. Entonces, ¿qué va a hacer, Manu? No. Va a tener que hacer el mortal hacia atrás. Va a tener que hacer el mortal hacia atrás. Haz el mortal tú, Manu. No, no, no. Si hace el mortal, lo dejamos. Manu, es tu oportunidad. ¿No quieren que haga algo mal? No sé, lagartijas o... No, dice Rocío que va a un mortal hacia atrás, Manu. Manu, 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 Manu. ¡Vale, Manu! ¡Ay! ¡A la vez! ¡Ay, bueno! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Está vivo! ¡Está vivo, Rocío! ¡Está vivo, Rocío! ¡Está vivo, Rocío! Está vivo, Rocío. No mataste a alguien hoy. Oigan, me doblé el dedo. Ok, en todos esos dos planes eran locochón y top manías. Top manías. ¡Oh, shit! ¡Oh, este es manías! Ni modo, top manías. A ver, échate dos piruetes. ¡No, no, no, no! Top manías, antes del evento tenía la opción si escoger amar o traicionar a Vicky. Top manías escogió amor. ¡No! Bueno, siguiente ronda. Si llegaran a ganar el Rey del Corazón y fueran pareja de Vicky, ¿cómo romperían con ella? ¡Ale! Yo creo que no lo haría, pero si es sí o sí, sí o sí, sí o sí, yo sería una persona sincera. Siento que lo nuestro no va para más. Así sincero, de una. Decimos, podemos ser amigos. Eso nunca sale bien, güey. Nunca sale bien, lo firmo. Rocochón. ¿Cómo romperías con Vicky? Así. Silencio. Si yo tuviera que terminar contigo, iría directamente a tu casa. Te diría que si podemos hablar un poco acerca de cómo está el tema de nuestra relación. Y te daría también mis razones por las cuales terminaríamos. También te propondría que nos tomáramos el día para hablar de las cosas divertidas que fueron de nuestra relación. Ir a lugares que hayan sido placenteros para nosotros. Empezar a reírnos y después, como ya sabíamos que al final del día iba a terminar todo, despedirnos con un abrazo. Diciendo que es el final y que fue muy bonito. Y todos los recuerdos bellos son los que yo me quiero quedar. Silencio. Lo siento mucho. Lo siento. Pero hasta aquí llegó. Antes del evento, Silencio tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Vicky. Y Silencio escogió. ¡No, mamá! ¡Hala! A ver, ok. ¡No, no es cierto! ¡Escogió Rey! ¡Escogió Rey! ¡Por fin de acaso es Rey! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Era necesario. Siguiente ronda. En esta ronda, el host va a hacerle una pregunta a todos ustedes. Para tener también 10 minutos para responder. Ahora que me conocen un poco más, ¿por qué decidieron participar para conquistarme a mí? A mí me invitó Ansi. Yo no sabía quién eras vos, Vicky. Pero acá, conociéndote de acá, me di cuenta que sos una persona segura de sí misma. Admiro tu forma de hablar. Como que no te importa lo que digan los demás. Me gusta tu voz también. ¿En serio? A mí me caga. Siento que también congenieríamos bien porque dijiste que te gusta estar tranqui, chill. Dijiste que también te gustaba el anime y los juegos shooters, así. Yo he jugado a shooter mucho tiempo, pero el Apex no lo jugué casi nada. Así que siento que me podrías enseñar bien. Pues a mí me invitó Ansi también. Pues como también a Lewang, me gusta mucho también algo físico tuyo, que es la cara en general. Aparte de que quiero apoyar a mi amiga Ansi para estar aquí apoyándola en este evento, pues también quisiera con suerte más hablar contigo. Gracias, gracias. Me gustó mucho. Voy a usar al chat. Ya me paso a retirar. Me quiero ir con dignidad aquí. Oye, Shadon, después jugamos Bed Wars. A ver, quizás jugamos Bed Wars con Vicky después. Voy a decir algo para despedirme con la frente en alto. Si por besarte me fuera al infierno, lo haría, porque le presumiría a los mismos demonios que estuve en el paraíso sin la necesidad de entrar. Y decidido por 2 millones de puntos del canal WTF, Manu lo sienta mucho, pero falta revelar qué había escogido antes del evento. Y Manu escogió amor. Sí, imagínate que se rompiera el pie por traición, güey, no más. No, espero que encuentres a alguien especial, Vicky. Adiós, compañeros. Para esta ronda van a tener 10 minutos y tendrán que responder esta pregunta muy, muy simple. Para ustedes, ¿quién sería la peor opción para Vicky que ganara en este raid al corazón? Vale, yo creo que la peor opción sería Mario. Y si es lo que comencé muy bien, creo que no es sincero. A ver, creo que todos están jugando bastante bien, la verdad. Pero yo quizás te digo que mi hijo no siento que sea muy seguro. Y creo que es lo que más está buscando Vicky. Violencia. Respóndele. A ver, ¿para qué me voy a estar defendiendo si es verdad? Yo acepto que estoy haciendo huevadas en ese stream, pero yo sacaría que... No, no sacaría. Diría que no es una buena pareja Shadowne. Pero no es porque no le convenga a Vicky. Con ese skin, Shadowne puede estar con cualquier chica. Entonces... Con mi skin... ¿Este skin? Ya la terminaste de caca. Gracias, ¿no? Cuando estás tratando de decir que puede conseguir algo mejor que yo, entonces... Claro, le han dicho eso. Tú eres súper guapa. A ver, ¿cómo te voy a decir fea? No pienses de eso. Yo sí que, en el fondo, yo también te gusto, la verdad. Pues yo... Mira, soy una persona tremendamente honesta. Así que fácilmente podría decir Shadowne porque conocemos su historia con las chicas. Pero honestamente, en este caso, creo que el principal que no lo veo mucho contigo sería mi hijo. A ver, creo que le están tirando mucho a mi hijo porque se puso nervioso. A ver, los opuestos se atraen, pero no siento seguridad y creo que es fundamental para que algo así funcione. Entonces, yo creo que voy por mi hijo. Desde mi punto de vista, por lo que vi, no conozco a casi nadie acá, pero por lo que vi, para mí Shadowne es como muy amigo de Vicky Palami. No me gustaría arruinar esa vista. Un novio al final es el mejor amigo de la persona también. Bueno, puede ser. Te la regresaron. Pero esa es mi punto de vista. La siguiente persona que no continuará con nosotros en Rey del Corazón es... Mijo, lo siento mucho, pero hasta aquí llegó. No me voy a ir antes sin dar mi sorpresa porque al inicio les mostré. ¡Ay, me abrusca! ¡El entillaje! Porque aquí está escondido nuestro hijo. ¿Qué? Estoy cansado de ocultarlo. Vicky y yo éramos pareja antes y teníamos un hijo. Así que está segura que me quiere sacar. Ahora más. Está aquí. Ese no es mío, güey. Es muy blanco. No, ¿cómo que tú me mandaste por FedEx desde México, Ecuador? Desde la vez que fui a México. Antes de un evento, mi hijo tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Vicky. Es el verdadero villano. Traiciono. ¡El hijo una casi! ¡Es un amor, es un amor! ¡Qué bien! Es un amor tóxico. Ya había chance. Muy tóxico. Amigos. Siguiente ronda. Esta es una ronda bastante, bastante rápida. O sea, tendrán solo cinco minutos para responder. La pregunta es, ¿por qué soy la mejor opción para Vicky? ¿Desapareció? Vale, ¿por qué soy la mejor opción para Vicky? Bueno, yo creo que soy la persona que más conoces, Vicky. Hemos jugado juntos, tenemos bastante en común, podemos jugar videojuegos. Ya sabes que juego Apex, te puedes visitar Francia, parece que quieres visitar también. Y nada, además creo que, si no me equivoco, probablemente nos vemos en México, en los Islans. Unos tacos nos podemos comer. Por cierto, hablamos de tacos. Aquí tengo nuestra piracita en los tacos. Yo creo que soy una persona bastante madura. Creo que tengo mis metas también para lograr. Comparto mucho de la meta que tiene Vicky. Sé que quiere visitar Argentina, Francia, México. No importaría dónde quizás la llevaría. Podría mover a cualquier lado del mundo. Pero si un día me despierto y miro a mi lado y está Vicky sonriendo, ya voy a saber dónde quedarme. Pues creo que yo sería la mejor opción porque hablaríamos muy bien. Creo que soy acá la persona que a lo mejor más podría entenderte. Tenemos muchos intereses en común, muchos temas en común. Aparte de que soy honesta y muy detallista. Considero a Vicky como una excelente creadora de contenido. Me encantó lo que hizo con Apex y el desafío. Y me gusta esa forma de trabajar y creo que compagina bastante conmigo porque yo soy una persona súper programada. No lo sé, no podría confirmar que soy la mejor opción, pero quizás lo podemos averiguar. Yo creo que sería la mejor opción porque creo que te haría de reír bastante. Dijiste que te gustaría venir a Argentina. Seguramente te invita a Argentina. Veamos cosas de la farándula argentina que a mí también me encanta. Y si venís, te regalaré este millón también. Bueno, esta ronda era rápida. Ahora viene la masacre. Vicky ya decidió quién no continuará con nosotros. Y esa persona es... Sadro, lo siento mucho. Pero no eres el que no continuará con nosotros. Tranquilo. La verdadera persona... Es el chiste, Sansi. La verdadera persona que no continuará con nosotros es... Locochón, lo siento mucho. No, no pasa nada, no pasa nada. Antes del evento, Locochón tenía la opción de escoger si amaba o recibía un rey. Locochón, escogió... Dime. Va a decir lo que... Amor. No. Es una mentira, no le creo. No le creo. Es una mentira. No le creo. Es una mentira. Es una mentira. Te perdiste tu regalo, Vicky. Yo conozco a Vicky un poco, pero sé bastante sus gustos. Pues yo sé que a ella le encanta demasiado Dragon Ball. Y pensé que le gustaría bastante una figura de Dragon Ball. Bueno, me la tendré que quedar como me botaste y todo eso. No mames, güey. Gracias, Vicky. Nunca he visto Dragon Ball en mi vida. Adiós, cuídense. Siguiente ronda. En esta ronda van a tener ocho minutos para responder una pregunta de la señorita Vicky. Hay algo que hacemos en mi stream que, bueno, cuando me dicen que son las 11.11, ven que hay que pedir un deseo. Yo les digo que pueden pedir dos. Tienen que pedir un deseo no egoísta y un deseo egoísta. Entonces, pues me gustaría saber qué dos deseos pedirían. Uno egoísta y uno no egoísta. Voy a empezar con la no egoísta. Que a mí me gustan mucho los animalitos. Me parece muy triste ver animales que no tengan comida. Yo les daría comida a todos los animales. Por lo menos por una noche. Egoísta, una noche en un yate. Oh, ok. Mi deseo egoísta sería mejorar en todas las cosas a las que me dedico. O sea, que me vaya bien tanto en el streaming como en cuanto a la psicología, el cosplay y las ilustraciones. Y mi deseo no egoísta sería que las personas fueran un poco más empáticas. Creo que si las personas fueran mucho más empáticas, se podrían solucionar tantas cosas en esta vida que no se hacen porque simplemente las personas están tan centradas en sí mismas que no pueden ver más allá. A ver, voy a arrancar con el deseo egoísta. Me gustaría llegar así a una situación donde ya esté salvado, no sé, económicamente, que sea conocido, que cumplir todas mis metas quizás. Y un deseo ya capaz más para compartir, me gustaría que los que están alrededor mío estén bien. Que yo pueda el día de mañana decir que mi vieja esté bien, que les pueda dar una casa, lo que sea. Que estén bien los que están alrededor mío. Vale. Mi deseo egoísta, que me vaya bien en el trabajo. Mi deseo no egoísta sería que arguen los servidores de Apex. La verdad sería más que nada que se desarrollen mucho más en América Latina, América del Sur. Me da un poco pena los memes de somos tercemonistas, somos pobres, hay violencia, hay crimen. Y que podamos decir que en 20 años todo eso solo era un meme y que ahora se amplime el mundo también. Yo creo que voy a usar la ruleta, por más que me digan. Uy, esa es la peor. Escojan un número del 1 al 4, por favor. 1, 1, 1. 4. La persona que salga será la eliminada. No, es que así es más chido. Porque cada quien escogió los números va a ser su culpa. Sí, sí que es. ¡Oh, no! ¡No! Mari, lo siento. ¡No! Antes del evento, Mari tenía la opción de escoger quería amar o traicionar a Vicky. Y Mari escogió amor. Y esta vez nos está judiendo. Ay, no, lo siento. Estoy muy triste. Tendremos que separarnos ahora. ¿Y tú escogiste el 2? Cállate, Vicky. Te odio, güey. Supongo que solamente me queda decir, Vicky, un placer haberte conocido. Fue muy lindo. Me encantó estar acá. El resto de ustedes. Los veo en el infierno, especialmente a ti. Y a ti, a ti, a ti. Bueno. Yo hice un tweet para que el chat también pudiera hacer una pregunta. Y pues aquí viene. Alexander Rodríguez dice, si tuvieras que elegir entre ganar 10 mil dólares ahora mismo o quedarte toda la vida con Vicky, ¿en qué te gastarías los 10 mil dólares? ¿Qué elegirías? Yo claramente elegiría, no elegiría los 10 mil dólares. Creo que las personas tienen más valor que 10 mil dólares. Y yo soy una persona que, a ver, si tengo 10 mil dólares ahora mismo, no sé en qué gastarlos. Sé que va a sonar un poco raro, pero no me hace falta 10 mil dólares ahora mismo. ¿Cuánto dinero tienes? No, no es que tengo mucho dinero. Pero es que, bueno, no soy muy, muy materialista, digamos. A ver, va a sonar un poco fuerte. No quiero que se asusten. Yo elegiría los 10 mil dólares. ¿Por qué? Es estar toda la vida con una persona. Si las cosas no funcionan con esa persona, voy a tener que seguir estando toda la vida con ella. En cambio, si agarro los 10 mil dólares, voy a agarrar, armar un vuelo, ir a visitarla y usar la plata para viajar con ella. Y que se dé el tiempo que se tenga que dar la relación con ella. A mí me gusta la respuesta de Sadro, pero entonces yo quiero especificar más la pregunta. Porque lo que dice es un vacío legal. ¿Puedes ganar los 10 mil dólares igualmente en el futuro de estar con Vicky? Supongamos que si escogen 10 mil dólares, es como si gostearan a Vicky. Y no le pueden volver a hablar nunca. ¿La respuesta es así? Es una chica que me interesa de verdad. Pero también el hecho de gostearla y nunca hablarle nunca más. Aunque seamos amigos, pues una mierda, la verdad. Y a ver, 10 mil dólares, quizá Vicky o yo les ganamos un torneo de Apex o Minecraft y lo está. Y es más complicado ahora sacar el vacío legal. Si tendría que elegir, bueno, creo que me quedaría con Vicky. Porque, no sé, uno prefiere amar y perder que nunca haber amado, quizá. Que uno se puede comprar con 10 mil dólares. Muchas cosas, ¿no? Acá en Argentina ni te cuento. Creo que en esta ocasión voy a elegir la llamada que me queda. Voy a llamar a Pistillo. Es mi primo. Oh, es un reino. Un capo, un capo. Un capo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues te toca machacar a ti y aquí a alguien. O sea, no sacarías cada drone. Y entre vosotros argentinos y los argentinos más, creo que el que no sacarías sería a Sadro. ¿A Sadro no lo sacarías? No lo sacarías. Lo veo más seguro de sí mismo otro. Pero, pero lo malo de Sadro fue su respuesta, ¿sabes? O sea, es que también la respuesta de Sadro vale más. Y es el que le hable. No. Lo siento. Que si podemos hacer que Ale hable antes de decidirlo. A ver, yo estoy feliz. Si me tengo que ir, me tengo que ir. Porque siento que todo lo que dije fue 100% sincero. Y no me retracto de nada. No. ¿Escuchaste eso, Pistillo? Sí, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Basado en la respuesta, solamente la respuesta, Sadro lo seguiría. Pero basado en toda la entrevista o en toda la dinámica, Ale seguiría. ¿Vale? Deja de robar. A Sadro, pues. Ah, what the fuck. Sadro, ¿algo que quieras decir? Sí, primero que nada. Tipo, bueno, gracias por la invitación, Nancy, por tenerme en cuenta. Nada, que tenga una linda final. Muchas gracias. Como digo de nuevo, como dije, me voy a ir bien. Cuando iba a cortar, que me iba a ir bien. También me voy a ir bien de acá. Sin antes decir a Pistillo que se puede ir bien a la recalculación. Vamos a ver qué escogió antes del evento. Sadro. ¿Y Sadro escogió? Lo cambia todo. No podía elegir amor sin conocer primero a la persona. Bueno, gracias por participar, Sadro. Bueno, tendrán que estar con una cita a solas. Entonces, ¿quién quiere ir primero? Yo me posturo para ir primero, si querés. O como Vicky quiere. A mí no me importa. Entonces, Ale. Ok, listo. Ya empezaron los ocho minutos. Bueno, hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Pues más o menos estoy... O sea, me duele el corazón, güey. ¿Un poco nervioso? Sí, sí, sí. Es que ya al principio era muy divertido. Ahorita ya duele. Dijiste que te gustaba la farándula argentina, ¿no? Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás viendo ahora, Grande Hermano? No, lo llegué a ver, pero hace mucho. O sea, vi la época de Cristian U. Ah, sí, Cristian U. Pero lo que más veía yo era showmatch. Novelas. Me gusta la mierda. Telenovelas. Me gusta la basura. De telenovelas veía cuando era más pequeña. O sea, veía Floricienta, Casi Ángeles. O sea, Cris Morena, ¿no? Pero después cuando terminó todo eso y vi que existía showmatch y que ahí estaban varios actores que yo conocía, pues lo empecé a ver. Neta, hay tanto drama ahí, güey, que no es ficción. Pero sí, o sea, es muy divertido ver televisión basura. ¿Y en México hay así telenovelas así? Es que siento que no es... O sea, sí hay, pero no sé por qué no se me hace tan interesante. Como que yo pienso en programas de farándula que está como ventaneando y está, no sé, Pedrillo Sola. No sé si has visto alguna vez su fail de Mayonesa McCormick y que se equivoca y dijo una marca que no era patrocinándola en vivo. Una vez me pasó eso a mí. Estaba haciendo un stream patrocinado por Pepsi y dije la palabra coca. No, no, peor encima de la competencia directa. La competencia directa de una. Sí, 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 me mamé, me mamé. O sea, tienes... O sea, así soy yo, ¿ok? Además de Apex, ¿qué otro juego jugás? Antes de ser streamer y jugar Apex, sí jugaba de todo. O sea, cuando solo era como por hobby. Mi género favorito en realidad ni siquiera eran los shooters. O sea, a mí me gustaban mucho los RPGs o juegos estilo The Witcher, Assassin's Creed, Grand Theft Auto, ese tipo de juegos. Pero no es algo que haga mucho en stream. Porque como soy muy tóxica, me tilteo cuando hay mucho backseat gaming. O sea, yo una de las últimas que jugué en stream fue Elden Ring, que me mamó. Pero ya en stream, pues empecé con Apex. De hecho, yo quería streamear Warzone porque en su momento jugaba Warzone. Pero como tenía una laptop que no corría ni madres, no podía streamear Warzone. Así que me fui a Apex y ya me enamoré de ese juego. Me hice muy tryhard. Y sí, estoy como enfocada en shooters. Pero cuando no es un shooter, me gusta jugar juegos como más troll con amigos. O ajá, en mi tiempo libre, como fuera de stream, prefiero los de historia. ¿Y tú? De juego de historia, hace poco jugué el Detroit Become Human. No sé si lo jugaste. Sí, no lo jugué, pero sí sé. Me gustan mucho los juegos de tomar decisiones. De decisiones, sí, sí, sí. Siento que, bueno, ahí no te pueden hacer casi backseat porque es tu historia, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, uno de mis juegos favoritos es Vision to Souls. Ah, no mames, ese sí lo jugué, sí. Ese lo vi de chiquito mirando el Rubius. O sea, yo no tenía la Play 3 y miraba todo el Rubius y decía, uy, qué juegazo. ¿Y ves series? Sí, ahorita, bueno, la última que vi fue House of the Dragon porque, bueno, a mí me gusta mucho la fantasía y me gusta mucho leer. No sé si a ti te gusta leer, pero yo antes de ser full videojuegos, mi pasatiempo era leer. O sea, leía como más de 15 libros al mes. ¿Y cuál es tu serie favorita? Ok, yo creo que sí es un anime, nada va a superar Attack on Titan para mí, o sea, a mí me encanta Attack on Titan. Uy, no la vi yo, no la vi yo. Vi muy pocos animes. De la recomiendo. ¿Cuál es tu serie o anime? Ah, mi serie favorita, me gustan mucho los sitcoms a mí. Mi serie favorita es How I Met Your Mother. Pasa que fue una de las primeras sitcoms que vi y fue como el que me metió en el mundo, entonces eso tiene como un poco de importancia también. Y de animes lo que vi fue One Punch Man, vi Sao, Dragon Ball, Dragon Ball Z y no vi más que eso, la verdad. Pero me gusta mucho, la verdad. Todo, la animación y eso me encanta, pero no sé cómo arrancar a verlos. ¿Qué te gusta comer? Pura comida chatarra. Bueno, aquí no sé si tú has probado alguna vez, no sé si es tan argentina popular, pero aquí las carnitas son de cerdo. Me gustan mucho en cualquier presentación. ¿Tacos de carnitas? Yo he probado tacos de carnitas, pero argentina, no sé qué tan fieles son a los de México. Tendré que ir a México entonces a probarlas. Ya pasaron los ocho minutos. Un gusto, Art, tenía esta cita. Igual, igual. Yo creo que estoy estando bien. ¿Qué tal, Vicky? Hola. Hola, hola. Buenos días. ¿Qué hora es allá? Son las 1.55 de la mañana. No sé de qué quieras hablar y todo, pero yo tenía la pregunta sobre... Creo que dijiste que estudiaste como Relaciones Internacionales o algo así. Sí, sí, sí. Y yo no tengo idea de qué trata o de... No sé si aún estudiamos. Ni siquiera la gente que estudia Relaciones Internacionales sabe de qué trata. Ah, tampoco sabes de qué es. No. ¿A ti te gusta viajar? Sí, es que yo no viajaba mucho. Siempre he dicho que sí me gustaría, pero antes de ser streamer no tenía la oportunidad. O sea, había viajado, pero era como dos viajes de vacaciones al año nada más. Pero, por ejemplo, este último mes, en octubre, tuve como cinco viajes diferentes. Dos a... Ajá, dos veces a Estados Unidos y como cuatro o cinco más aquí dentro de México. Y lo disfruto mucho. O sea, sí es una chinga, pero la verdad, o sea, es muy padre. Ah, bueno. No he ido. Ajá, o sea, no he ido. ¿No lo fuiste a Europa? Solo una vez, pero hace varios meses fui a Suecia. Pero sí me gustaría volver para ahora sí poder turistear. Bueno. Bueno, ya estamos aquí. Dos personas. Cero comodines. Ah, ¿verdad? Esta vez, Vicky, tú dirás quién será el ganador. El ganador del Rey del Corazón con Vicky Salami es... Shadown. ¡Oh! ¿Qué? Me ganado. Una vez más, Shadown. Felicitaciones, felicitaciones. No, Ale, lo hiciste muy bien, en serio. Me caíste muy bien. Gracias, gracias. Espero que vamos a coincidir en algo, ya sea jugar o lo que sea. Seguro. Ven a México para que pruebe los taquitos. Voy a tener que probar los tacos. Ok, ahora falta revelar que escogieron... No, mami, sí, sí. ...de dos personas. Hijo de tu puta madre. Entonces, vamos primero por Ale. Antes del evento, Ale tenía la opción de escoger si amaba o traicionaba a Vicky. Y Ale escogió Rey. No. Escogí Rey. Yo no te creo. ¿En serio? Sí, pero por la misma razón que el chico anterior. A ver, igual me arrepiento ahora. Me arrepiento porque no te conocía de nada. Te había visto por primera vez en la portada y no voy a elegir amor con alguien que literalmente no conocía de nada. Tipo que no escuché ninguna vez la voz, nada. La verdad la pasé re bien. No los conocía ni a Shadown ni a Vicky y la verdad un gusto. Un gusto tremendo. Un gusto, Ale. Ahora vamos a ver qué escogió Shadown. Si amar a Vicky y tener una cita, si decidía traicionarla, apuñalarla por la espalda. Entonces, Shadown escogió Rey. La verdad es que estuvo difícil esta última decisión. Me alegro de mi decisión ahora. Yo me retiro, chicos. Yo me retiro. Un gusto. Igual, Ale. Chao. Un gusto. Bueno, muchachos. Espero que la hayan pasado bien. La verdad me divertí mucho. Yo literalmente no pensaba que iba a llegar a la final. Fue increíble, fue increíble. La pasé muy bien. Un capo Shadown. Y que sean muy felices con Vicky, loco. Número. Chau. Número. Emzam. Ese. Gracias.